Hola, bienvenidos a Economía Sostenible, el espacio que busca respuestas sencillas y concretas a esas inquietudes que a diario nos formulamos frente a los diferentes temas de la vida. Estamos tratando un tema muy importante y es el de los servicios domésticos, las personas que trabajan en esta área de servicios domésticos. Hay muchas preguntas y por eso hemos querido invitar nuevamente al doctor Luis Felipe Bonilla, con quien veníamos hablando en un programa anterior sobre las inquietudes que nos han formulado respecto a este tema. Doctor Luis Felipe, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, doctor Luis Felipe, pues hay muchas inquietudes y muchas interrogantes frente al tema del servicio doméstico. Una de esas inquietudes es, por ejemplo, si las personas que están afiliadas al CISBEN tienen la obligación a ellas hay que pagarles la pensión o es legal no pagarles salud por su afiliación al CISBEN. Aquí están mezclando como dos temas, el tema de la salud y el tema de la pensión. ¿Cómo se maneja eso? Cualquier persona con la que yo tenga contrato de trabajo la tengo que afiliar a seguridad social. Y la tengo que afiliar a seguridad social a pensión, a salud, a riesgos laborales y adicionalmente a la caja de compensación familiar. Ahora bien, única y exclusivamente a los trabajadores de por días que se hallen en la situación que regula el decreto, que regula el tema de los trabajadores que no prestan sus servicios en jornada completa sino de por días y que tengan afiliación al CISBEN o una afiliación a seguridad social a través de un familiar, solamente a esas personas de por días que no trabajen, que no ganen el salario mínimo y que cumplen los requisitos de ese decreto, solamente a esas personas podremos afiliarlas únicamente a pensiones y no a salud. Habría que ver si cumplen el requisito, los requisitos que impone ese decreto, entre otras que ganen menos de un salario mínimo y que estén ya afiliados al sistema de salud del CISBEN o a través de un familiar. Nos preguntan, dice, tengo una empleada de 55 años, lleva trabajando conmigo tres años y no le he abonado los aportes a los fondos de pensión o a colpensiones, porque esta persona no tiene historia laboral para pensionarse y se los doy en efectivo, o sea, le paga en efectivo eso. ¿Qué debo hacer? Lo primero que hay que tener en cuenta es que la ley no permite pagar en efectivo el tema de las pensiones. Eso es una, ni el tema de la salud, ni ningún tema de afiliación a seguridad social. Ese es un tema que es responsabilidad exclusiva del empleador y el empleador es quien debe pagar. El segundo tema es que hay unas personas excluidas del régimen de pensiones y habría que ver si esta persona está excluida del régimen de pensiones o no, por faltarle solamente tres años, pero si no está excluida del sistema de pensiones, lo que habría que hacer es pagarle al sistema de ahorro individual con solidaridad que es mejor para ella, para que al finalizar su contrato de trabajo y su vida laboral, pida la devolución de saldos, porque el fondo de pensiones, a contrario de colpensiones, del régimen de prima media, se da la devolución de saldos y es cuando cumplo una edad y es evidente que no vaya a cumplir los requisitos para pensionarme. Entonces, el fondo, el sistema de pensiones privado, el fondo me devuelve el dinero que tenga allí. Entonces, lo que se hubiera debido hacer es, salvo que estuviera aceptada, pagar los aportes al fondo de pensiones, ojalá privado, para que a la terminación del contrato le devuelvan esa plata a la trabajadora. Y nos pregunta Fabio Paz, si por edad y pocas semanas cotizadas para pensión, funciona abonarles a BEPS en lugar de afiliación a la pensión. Mientras que exista un contrato de trabajo vigente, la obligación es pagar al sistema de seguridad social. De todas maneras, ese tema de los BEPS, la verdad, yo lo he visto más, es como un subsidio para aquella gente que es independiente y no alcanza el salario mínimo, más que para los trabajadores dependientes. Los trabajadores dependientes creería que no se les aplica y que habría que tenerlos afiliados, independientemente del tema de la persona que realiza la pregunta, al sistema de seguridad social, sea por pensiones o un fondo privado. Nos pregunta Rosario, ¿puede prescindirse del servicio ante la imposibilidad de que la empleada pueda cumplir con su deber por fuerza de la pandemia? Y aquí quiero agregarle otra pregunta que nos llega también y dice, ¿qué pasa si mi empleada después de unas semanas de retornar a las actividades es diagnosticada con COVID-19? Bueno, voy a empezar por la segunda. Si la empleada es diagnosticada con COVID-19, evidentemente, pues tendrá que guardar la cuarentena que se imponga por parte del médico. Generalmente son 14 días, pero pues en realidad será lo que disponga el médico. Y obviamente en ese tiempo no le puede exigir la prestación del servicio porque ella tiene evidentemente una justa causa que hace que no pueda ir. No hay una prestación del servicio y es una no prestación por una causal de fuerza mayor. En mi criterio sería una suspensión del contrato por fuerza mayor porque hay un hecho ajeno, irresistible, imprevisible que impide la ejecución del contrato y con ello se suspendería el contrato. Ahora bien, el Ministerio de Trabajo en este tema ha sido muy receloso y de la verdad que ese tema del Ministerio de Trabajo que al principio con sus articulares generó confusión a los empleadores y ya vemos los resultados de desempleo en este momento y de empresas quebradas. La verdad es que el Ministerio ha tratado de restringir al máximo la suspensión por fuerza mayor, pero evidentemente estamos ante un hecho irresistible, imprevisible que no deja que se ejecute el contrato de trabajo. En mi concepto lo que habría era una suspensión por fuerza mayor y al de estar suspendido el contrato, pues no hay que pagar el salario, no hay que prestar el servicio tampoco, pero durante ese tiempo sí se tendría que pagar la seguridad social. Eso me lleva a una pregunta que formula María del Pilar Soleri dice, una duda que usualmente hacen las pacientes, ella es doctora, que trabajan en el servicio doméstico es si se les dificultara reingresar al régimen subsidiado en salud, si llegan a perder el empleo, ¿cómo podrían hacer? Y otra es si el COVID está contemplado como enfermedad laboral para este gremio. Para las empleadas del servicio doméstico, digamos que el COVID no está catalogado como una enfermedad de origen laboral. Recientemente se sacó un decreto diciendo que para todos los trabajadores que están involucrados en el tema de salud, en principio el COVID-19 iba a ser una enfermedad laboral, pero eso solamente aplica para los trabajadores que tienen que ver con servicios a la salud, médicos, enfermeras, incluso yo lo llevaría a personal de aseo que en los hospitales. Para los otros trabajadores, entre esos los empleados del servicio doméstico, el COVID-19 no está catalogado como una enfermedad profesional, luego en principio no lo sería, salvo que se logre demostrar que yo me enfermé como trabajadora del servicio doméstico en donde prestaba el servicio, porque por ejemplo mi patrón, mi empleador o su hijo, lo que fuera que estuviera en esa vivienda, tuviera el COVID-19 y me lo pegó. Entonces ahí evidentemente pues sería una enfermedad laboral, pero tendría que demostrar que fuera así. Ahí viene justamente eso, ¿cómo demostrarlo? Claro, como todo en derechos el tema es un problema de prueba, ahí tenemos un adagio, los abogados que litigamos y es que lo que no se prueba no existe. Digamos que el gobierno para quitarle ese tema de la prueba a los trabajadores que están en entidades que prestan servicios de salud, les gritó el tema y dijo que se presumía para ellos que era una enfermedad laboral, pero los trabajadores que no están prestando sus servicios en entidades de salud, pues digamos que no gozan de esa presunción, entre ellos los trabajadores del servicio doméstico y en principio el COVID-19 pues es una enfermedad de índole general, salvo que yo pruebe que fue por causa o con ocasión del trabajo que me dio. Y la otra pregunta era, si llegan a perder el empleo, ¿es muy difícil que reingresen al régimen subsidiado de salud? Pues el entrar al régimen subsidiado de salud dependerá, porque eso está regulado también en cada municipio, cuáles son el sistema para identificarlos como personas de ese régimen y yo creo que hoy en día no es tan difícil el reingreso en casi ningún municipio de Colombia, que si se prueban los requisitos para ello se reingresará. Ahora bien, para que no perdieran exactamente su tema de régimen subsidiado a aquellas personas que trabajan de por días y que ganan menos de un salario mínimo, es que se despidió el decreto que permite que a esas personas no les afilie a salud, pero solamente a esas personas. Si yo tengo un trabajador del servicio doméstico, así sea por días, con el salario mínimo y que por ende no se puede beneficiar de ello, evidentemente yo lo tengo que afiliar a pensiones y a salud, perdería el régimen subsidiado y si hay una terminación él tendría o ella tendría que ver cómo regresa cumpliendo los requisitos que se le imponen para ello. Eso me lleva a una pregunta de Ana María Gaitán y es, si contrato a una señora un día por semana, en lo referente a prestación de servicios, ¿cómo se liquida por día de oficios? ¿Ocho horas? ¿Tiene derecho prima de vacaciones? ¿Qué salario es el día? Ok, muy buena pregunta. A esa persona que trabaje un día, dos días, tres días, cuatro, no importa el número de días, tiene derecho, igual que todos los otros trabajadores, a su prima, a sus vacaciones, tendrá derecho a sus cesantías, a sus intereses de cesantía. Esa persona, evidentemente, la tendrá que pagar todas sus acreencias laborales, pensiones, la salud, digamos, no la tendré que tener afiliada. Ahora bien, la base de cotización a pensiones será especial, de acuerdo a la tabla que les hablo del decreto que regula el trabajo de por días, pero evidentemente le tengo que pagar todo. Obviamente, el salario sobre el cual se lo voy a pagar va a ser menor y voy a poner un ejemplo. Supongamos que a esa persona le pago con auxilio de transporte 60 mil pesos diarios y va un día al mes. Un día al mes quiere decir que en promedio le estoy pagando más o menos 240 mil pesos, más o menos, porque pues cuatro semanas por 60 mil pesos son 240 mil pesos. Luego, si trabaja un año esa persona que tiene un salario mensual de 240 mil pesos, pues sus cesantías serán de 240 mil pesos. Su prima de servicio... Una vez a la semana. Perdón, una vez a la semana. Perdón, sí. Ahora bien, para hacerlo exacto, exacto, como el año tiene 52 semanas dividido en 12 meses, hay que promediar y 52 dividido 12 son 4.33. En promedio, cada mes tiene 4.33 semanas. Luego, el promedio, pues el salario de esa persona mensual será 60 mil pesos que le pago por cada día que vaya. Y como va un día a la semana, multiplico eso por 4.33, eso me da 250 mil pesos, más o menos. Y ese se le da el salario mensual que uso como base para liquidar sus cesantías, que serán, en el ejemplo, 250 mil pesos. Su prima de servicios que cada semestre será la mitad de los 250 mil pesos, es decir, 125 mil pesos. Y bueno, tendrá derecho a todas las agencias laborales, pero sobre ese salario base. Lo complemento con una pregunta de Olga Lucía Triviño que dice, si la señora viene una vez al mes, una vez al mes, ¿debo pagarle salud y pensión? ¿O cuántas veces al mes debe venir para que sea obligatorio pagarle salud y pensión? Para que sea obligatorio pagar salud, pensión y agrego cesantías, prima de servicios, vacaciones, lo único que se necesita es que haya contrato de trabajo. No importa el número de veces que haya ido una persona al mes. Luego, esa persona que va un día al mes, en teoría, sí, le debería pagar todo sobre, en el ejemplo, los 60 mil pesos que le pago al mes. Le pagaré unas cesantías anuales de 60 mil pesos, una prima de 30 mil pesos cada semestre, y la tendré que tener afiliada a pensiones. A salud, si está ya protegida por el CISBEN o por un familiar, claramente no lo tendré que pagar con base en el decreto que les hablo, que existe para los trabajadores de por días, pero con base en esa tabla tendré que pagar pensiones y riesgos laborales. Ok. Dos últimas preguntas porque el tiempo se agota para dos respuestas muy rápidas, doctor Luis Felipe. La primera es, si una persona trabaja en varias casas, ¿cada una de esas casas tendrá que pagarle las prestaciones de servicio? Si una persona del servicio doméstico trabaja en varias casas, cada casa le tendrá que pagar la cesantía, la prima de servicios y las vacaciones correspondiente al salario que ganan esa casa, ¿vale? Pero adicionalmente, lo que dice la ley es que esas familias deberían hablar entre sí y pagar la seguridad social entre todas en proporción al salario que gana en cada una de ellas. Luego, si en una casa trabaja tres días y en otra trabaja dos días y digamos que en una casa, para ponerlo fácil, gana 600 mil pesos y en otra 400 mil pesos, esa trabajadora gana un millón de pesos y en la casa que trabaja tres días tendrán que asumir el 60% de la seguridad social y en la casa que trabaja dos días tendrán que asumir el 40% de la seguridad social porque cada empleador debe concurrir en la parte proporcional al pago de la seguridad social. Esa es la solución que da la ley, más allá que entiendo que sea de difícil aplicación. Y la última pregunta, como para finalizar este espacio, doctor Luis Felipe, y agradeciéndole de antemano haber participado con nosotros, es si por la coyuntura la señora que cuida al niño nos ayuda en la casa, se queda cuatro días a la semana en la casa, es decir que el tiempo que está de más lo compensamos con los días libres, ¿eso está bien o se debería hacer un cálculo diferente para el pago? En esta coyuntura y precisamente por la coyuntura, una de las soluciones que dio el gobierno en una circular adoptada por el Ministerio de Trabajo fue exactamente esa, que se pudieran compensar los días no oídos trabajando un poco más otros días. Luego es perfectamente legal y jurídica la figura que se está haciendo de que por la coyuntura se trabaje un poco más y no se vayan en cambio unos días y se convencen lo uno con lo otro, eso es válido. Gracias por ver el video. Doctor Luis Felipe, muchísimas gracias por haber resuelto todas estas inquietudes que tenemos y seguramente seguirán llegando más y en alguna oportunidad queremos volverlo a tener en este espacio de Economía Sostenible para seguirle aclarando todas esas dudas que a diario tenemos con respecto a estos temas de la vida cotidiana. Muchas gracias a usted y a todos los que nos siguen, mil gracias y esperamos vernos en un próximo capítulo de Economía Sostenible. ¡Feliz día! 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 ¡Feliz día!